importante para averiguar la cantidad de materiales en este caso para rellenar es el volumen tenemos que saber la altura el largo y el ancho de lo que vamos a rellenar y como vamos a descontar determinados materiales por ejemplo tenemos una pequeña losa con algunas medidas para calcular los materiales de concreto para fundir cualquier cosa ya sea una losa una una tapadera una columna necesitamos calcular volumen multiplicando largo por ancho por espesor tengamos que queremos fundir esta pequeña tapadera vamos a calcular su volumen primero y después de esto el volumen lo vamos a multiplicar por la cantidad de materiales de la fórmula por ejemplo la fórmula para el concreto de 225 kilogramos por centímetro cuadrado vamos a usar 8 sacos de cemento 12 botes de agua 28 botes de arena y 40 botes de piedrillo para fundir un metro cúbico supongamos que nuestro objeto tiene 10 0.10 metros 10 centímetros de espesor 0.50 de ancho y 0.50 de largo el volumen va a ser la multiplicación 0.10 por 0.50 por 0.50 y esto nos da 0.0 25 de metro cúbico luego multiplicamos 0.0 25 por 8 sacos 0.0 25 por 12 botes 0.0 25 por 28 botes 0.0 25 por 40 botes según la fórmula porque no vamos a usar el metro cúbico completo y esa multiplicación nos va a dar que vamos a necesitar 0.2 sacos de cemento es decir la quinta parte de un saco de cemento es 0.2 0.3 botes de agua es decir la tercera parte de un bote de agua más o menos 6 litros de agua recordemos que un bote tiene 18 litros 0.7 botes de arena es decir el 70 por ciento de un bote de arena es decir un poco más de los dos tercios es decir más de 12 litros y vamos a necesitar un bote completo de piedrín es decir de los 18 litros así es como se utiliza esta fórmula y con el volumen y 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